Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, como siempre, qué gusto saludarle. Hoy es martes 14 de noviembre y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Yucatán. Halcones de Mayapán, tricampeón de la Liga, Teavenia de Béisbol. Además, Santiago Micolta, agradecido por anotar con Deportiva Venados su primer hat-trick. Y también, Rafael Fernández, técnico de Venados FC, se declara listo para enfrentar al Cancún FC. Todo esto y más, mucho más este martes en Deportes Tele Yucatán. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por sintonizarnos a través del 4.1. Le recuerdo que, además, nos puede ver en la transmisión vía Facebook Live en la cuenta oficial de Tele Yucatán. Aquí en el estudio, saludo con muchísimo gusto, mis compañeros, primeramente a Cristina y al buen Antonio. Oye, saludos para el Príncipe Respita, señor Jorge. Correcto, así es, señor Felicio. Ya estamos listos con toda la información deportiva. Recuerdo que usted nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Facebook, arroba Deportes Tele Yucatán. Ex Twitter, arroba Deportes Tele Yucatán. El número telefónico con mi compañera Cristina, que ya está lista. Adelante, Cris. Claro que sí, Tony. Estamos recibiendo sus llamadas al 940-7600. Vamos contigo, Mario. Correcto, y bueno, pues vamos a arrancar hablando del rey de los deportes, el béisbol. Y es que el equipo de los Halcones de Mayapán, bueno, pues se proclamó tricampeón. Aquí tenemos los detalles. El conjunto de los Halcones de Mayapán se proclamaron tricampeones de la Liga Mayor Teaveña de Béisbol. Luego de ganar en el tercer duelo de la serie final al equipo Tigres de Teabo. Los emplumados se alzaron con la victoria de nueve carreras por una contra los Felinos, quienes lograron forzar un tercer y definitivo encuentro que para su mala suerte terminó a favor de los Halcones. El primer duelo se realizó en Mayapán y en donde las Aves ganaron por blanqueada de ocho carreras por cero. Luego, en Teabo, los Tigres sufrieron y en entradas extras doblegaron a Mayapán por apretado marcador de dos carreras por una. En el último juego que regresó a Mayapán, la excelente labor monticular de Freddy Guzmán, quien lanzó toda la ruta y se apuntó al triunfo, guió al tricampeonato al equipo de casa. La derrota fue para Carlos Calderón con relevo de Alfredo Chan. Luego de marcar tres de las cuatro anotaciones con las que Deportiva Venados derrotó el sábado en Tamanché a los escorpiones de Zacatepec, el ecuatoriano Santiago Vicolta aseguró que lo más importante fue sacar el resultado y que, aunque él anotó la mayoría de los goles, fue el resultado del trabajo de todo el equipo. Muy contento por el resultado. Veníamos pasando una situación un poco difícil de dos partidos sin sumar, pero gracias a Dios y gracias al trabajo del equipo, de todos, tuvimos hoy sacar una victoria más. La verdad, este escorpiones es un rival muy fuerte, un rival que se nos vino a parar y a jugar bien, pero no desesperamos, seguimos jugando el partido bien, hasta que se dieron la opción de hacer los goles. Y muy agradecido con Dios por poder marcar estos goles. Santiago Vicolta calificó a Escorpiones FC como un equipo difícil y destacó que fue la primera ocasión en su carrera en la que consigue anotar tres goles en un mismo encuentro. Deportiva Venados, con la victoria obtenida, escaló con 31 puntos al tercer lugar del grupo 2 de la Serie A de la Liga Premier y el próximo domingo, en la jornada 16, visitarán al Montañeses FC. Muy bien, antes de irnos a toda la información del fútbol en Zona de Gol, también le mando un saludo a Don Gabriel, él nos sintoniza en Maní, la tierra del Pocchuc, siempre presente del noticiero Deportes TEL Yucatán. Ahora sí, Cris, vámonos con la información del fútbol en Zona de Gol. Así es, nos vamos ahora a Zona de Gol. Rafael Fernández, técnico de Venados FC, se declara listo para enfrentar al Cancún FC. A continuación, la información completa. Tras la victoria del domingo pasado ante el Club Atlético La Paz, que les valió obtener su pase a la liguilla de la Liga de Expansión, Rafael Fernández Loperena, técnico de los Venados FC Yucatán, aseguró que fue un partido muy difícil en donde el resultado permite continuar con el proyecto. Un partido muy difícil y dimos un paso importante para el proyecto. Nosotros es el mínimo objetivo que teníamos cuando llegamos acá, pero las formas importan y en el camino hemos encontrado y hemos mejorado mucho como equipo. Tenemos que seguir trabajando y estamos muy orgullosos de lo que hicimos hoy, pero ya pensando en lo que viene. Al hablar de las aspiraciones de Venados FC Yucatán, Rafael Fernández fue claro. Pretenden obtener este año el campeonato y para lograrlo, su rayo ya dieron el primer paso al clasificarse a la ronda de los cuartos de final. Tenemos mucha ilusión en llegar muy lejos de este equipo. El equipo es un equipo que quiere ser campeón. Cuando uno participa en un torneo y se dedica a esto, no puede pensar en otras cosas. Después hay que lidiar con las circunstancias. Ahorita el primer paso son los cuartos de final, con circunstancias totalmente diferentes al torneo regular y a lo que vivimos en este play-in. Y vamos paso a paso. No estoy pensando ni en la vuelta, tengo que planear un partido para el miércoles, para hacer locales contra un rival muy duro que viene sin desgaste y trataremos de sacar ventaja. Venados FC enfrentará este jueves a las 9 de la noche en el Estadio Carlos Cituralde y el domingo a las 5 de la tarde en el Andrés Quintana Roo al Cancún FC, oncena que terminó como líder de la apertura 2023. Y en el deporte del emparrillado, tres selecciones de fútbol americano viajan un torneo nacional a Cancún. ¡Yucatán, Yucatán, Yucatán es el mejor! Por primera ocasión, tres selecciones de Yucatán de fútbol americano de la categoría infantil asistirán al campeonato nacional que se realizará del 7 al 12 de diciembre en Cancún, Quintana Roo. Es la primera vez que tenemos en Yucatán una selección infantil de fútbol americano. Las categorías son tres, estamos conformados por tres categorías que son la U10, la U12 y la U14. Estas selecciones están integradas por jugadores de ambas ramas, provenientes de los equipos Tigres, Raptores y Lobos. Los chicos están entrenando con todo, entrenan de lunes a lunes, entrenan de lunes a lunes y los sábados tienen partido. Están entrenando con todo, con todo, le están dejando alma y corazón como dicen ellos. Los semilleros es lo importante, estamos recibiendo en todos los equipos niños desde cuatro años y de ahí para adelante. Están tomando más fuerza, estamos teniendo buena aceptación en el deporte. Pues ya nos vamos, ¿algo más? Así es, rapidito, nada más tres yucatecos van a estar en los Juegos Parapanamericanos. Como ya decíamos, Jessica García en Taekwondo, Esos Flores Peniche en de atletismo de fondo y también Gilda Cota en atletismo, pero de pista y campo. Nos vemos mañana, miércoles de quincena. ¡Gracias!